Monitoreo y seguimiento de los programas presupuestales Seguimiento o monitoreo de los programas presupuestales es el ejercicio priorizado de análisis de las relaciones entre recursos, insumos, producto y resultado a través del uso de indicadores de desempeño y otros instrumentos que se consideren pertinentes. Propósito de identificar avances y resultados obtenidos con respecto a lo esperado en las líneas de producción de productos que permiten la toma de decisiones precisa y oportuna para la provisión de servicios públicos. Es la Dirección General de Presupuesto Público el que establece los mecanismos para realizar dicho seguimiento. Veamos un ejemplo de aplicación. Un programa presupuestal está estructurado bajo una línea de valor. Yo busco resultados. Estos están vinculados a un resultado específico. A su vez, asociado a productos, actividades e insumos. Tanto a nivel de resultado como de producto, uno hace el seguimiento a través de encuestas nacionales. Los productos, la actividad y el insumo se estructura a través de registros administrativos. Tenemos una autoevaluación de lo aprendido. ¿Qué importancia tienen los registros administrativos para el seguimiento de los programas presupuestales? Para el cierre, esta presentación hemos tocado algunos aspectos, como por ejemplo, ¿qué nos permite las encuestas nacionales? Ya sabemos que es a través del seguimiento y el monitoreo de un programa presupuestal. El INEI es la institución rectora de las encuestas en el país. Y hay dos niveles de indicadores de desempeño, a nivel de resultado y de producto. La encuesta de demografía y salud familiar es la encuesta más importante que tiene el sector salud. El INEI es la institución rectora de las encuestas en el país.